Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Esa es Nueva San Miguel, Nueva San Miguel que se ha promocionado mucho. De hecho, es parte de mucha inquietud general que existe en algunos sectores en el país con relación al tema inmobiliario, que cómo ha crecido. Tener una casa acá en el país es realmente de adinerado. Así es. Hay un precio demasiado alto. Es importante que las autoridades le pongan atención a esa situación. Sí, imagínate una casa que mide 8 por 16, que cueste 260 mil dólares de dos pisos. Y pues eso es una zona para personas de una situación económica muy buena. Esa colonia está atrás de Walmart, donde está ese shopping center y pues de metro centro, pues estamos ahí hablando de unas cuantas cuadras, pero el acceso que tenía esa colonia era por el otro lado, por Walmart. Pero como que no ha tenido mucho auge para la compra porque la siguen promoviendo, siguen de alguna forma. Y por esa razón se ha hecho eso de que quieren hacer una ampliación de la carretera. Este problema viene entonces a la población, se ha acercado a las instituciones correspondientes y ha puesto varias quejas acerca de eso. De hecho, estuvieron hasta con los derechos humanos, medio ambiente. Pero a última hora, pues el juez que estaba hace un mes, hace un par de meses lo cambiaron. Porque el otro juez sí había puesto un alto para que no se hiciera eso, pero cambiaron al juez. Y pues este fin de semana se dio eso, esa tala indiscriminada de árboles en esa zona donde los migueleños salieron. A ver, ¿qué piensas de la acusación directa que hace Will Salgado? Voy a aprovechar también en este momento, expresar y girar la invitación abierta para don Will Salgado, a quien siempre he tenido la oportunidad de conversar con él, para poder hablar sobre este y otros temas que sin duda alguna están vigentes en este importante municipio o cabecera de San Miguel, como es San Miguel. Así es que le hago la invitación para que nos acompañe y conocer también el lado B. Entonces, si tenemos listo el audio, las declaraciones donde él no solo te acusa a ti, Arturo, sino que también a tu abogado, ¿verdad? Y junto a este grupo de 20 personas, como él decía, son activistas de tu partido, ¿verdad? Incluyendo también, decía él, un nicaragüense. Escuchemos lo que dice y luego lo ponemos en perspectiva. El día de ayer, el señor Arturo Castellón y el abogado conocido como Benedetto, con un grupo como de 20 personas, activistas de su partido, incluyendo un nicaragüense que vive en San Salvador, tomaron a bien cerrar la 30 calle y la calle Elizabeth, con el objetivo que decían que estaban en contra y que estaban protestando por la tala de siete árboles para ampliar la carretera, la calle 30, a seis carriles. Si la calle se llama 30 es porque estaba proyectado que a futuro iba a ser de 30 metros la calle, no de 20, es de 30. Y en todos los países del mundo existen carreteras que les dejan esas bahías en medio para que cuando a futuro sea necesario, debido al congestionamiento vehicular o al mejoramiento de las calles de la ciudad, pues esas islas o esas bahías son temporales para mientras... Si ustedes pueden ver, allá en Nejapa, donde han ampliado las calles y están hechos pasos de nivel, pues la isla que estaba con árboles en medio, pues tuvieron que quitarse. En el aeropuerto se hizo un paso a desnivel y un carril alterno se tuvo que hacer lo mismo. O sea, en San Miguel no estamos haciendo ninguna violación a ninguna ley porque tenemos todas las autorizaciones ambientales y todos los permisos de ley. Yo entiendo que estamos en un momento electoral y que posiblemente, pues, al oponerse o al obstruir un proyecto de beneficio para las mayorías, le puede dar o le podría dar un rédito político a un candidato como lo es este muchacho de Arturo Castellón, de candidato alcalde por San Miguel del PCN. Bueno, varios elementos de juicio saco alrededor de esta problemática que se ha generado. Uno, primero, que con nombre y apellido señala que es tu persona la que está detrás de todo esto, junto con el abogado de apellido Benedetto. Sí, muy responsable de parte de Will Salgado hacer una concesión directa a mi persona y al partido, al PCN. Está politizando este problema que lo ha venido causando él. Sinceramente, pues, yo le quiero exigir una disculpa pública a Will Salgado y esto lo voy a esperar 24 horas a partir de este momento. De lo contrario, voy a ir a las instituciones correspondientes a hacer una demanda porque me está difamando directamente a mi persona, así como lo ha dicho claro él y así lo puso en sus redes sociales también. Y quiero decirle a Will Salgado de que ahí es la 30 avenida, no es la 30 calle y pedirle disculpas en nombre de los migueleños al pueblo salvadoreño por la ignorancia de Will Salgado de que las avenidas son norte y sur, las calles son poniente y oriente y que no solo porque es la 30 avenida tiene que medir 30 metros porque si vamos a la primera avenida pues entonces va a medir un metro la calle. Disculpar en nombre de los migueleños porque los migueleños somos inteligentes. Entonces conoce esa calle como la 30 avenida. La 30 avenida, obviamente tiene que ser basada en la monoclatura cronológica que tiene. Es correcto, ya está ahí por 18 años de alcalde y creo que no tiene mucho conocimiento acerca de eso. Pero este problema... El otro elemento, perdón, porque quiero un poco escudriñar y entender y comprender mejor la situación. El otro elemento es que dice que estas personas son activistas de tu partido. Así es, y por esa razón... Pregunto, ¿no son activistas de tu partido? Claro que no, claro que no. De hecho estuvimos ahí el siguiente día porque las personas me vienen invitando, Ernesto, porque ellos han recurrido a diputados, a los otros candidatos y eso quiero decir, ningún otro candidato se ha pronunciado o ha ido ahí a acompañar a toda esta gente que estuvo hasta aguantando agua el último día en esa manifestación pacífica donde no hubo ningún problema y le pedían disculpas a los transportistas, a los ciclistas, a los motociclistas, diciéndoles de que era algo porque ellos habían recurrido a todas las instancias y que no se había podido detener ese sector donde ya se talaron esos árboles y que ellos no duermen pensando donde las máquinas pueden empezar de nuevo en la otra parte del otro bulevar. Que ahí estás hablando de muchos árboles, él habla de siete árboles y según los documentos son 17 árboles los que se talaron. Bueno, los videos están ahí donde ellos llegan de una forma tan rápida, efectiva con las motosierras, botando los árboles y picándolos y bueno, y están pavimentando. Nosotros quisiéramos los migueleños que así como actuaron esa vez vayan a todas las carreteras, a todas las calles que están en pésimas condiciones allá en San Miguel, pero dicen ahora la gente que está pasando por esa zona y dice, wow, aquí se actuaron rápido, ¿de qué forma? Dice tener la autorización de las autoridades ambientales y todos los permisos de ley, dice, para llevar a cabo esto. El juez de Medio Ambiente pues lo dijo de que él pues no era el que estaba dando el permiso, lo dejaba en manos del alcalde si él conseguía todos los permisos. La comunidad que viene siguiendo todo esto lo ha asegurado, de hecho lo han demandado Ernesto porque ahí esa colonia es privada, había una pluma y hay videos y fotos que la comunidad me ha mostrado a mí donde llegó la alcaldía y llegó él con los del CAN a llevarse la pluma. Lo tienen demandado por hurto en la fiscalía, sin embargo la demanda no procedió de esa forma, sino que la minimizaron y pues porque de esa forma él podría estar inhabilitado por esa demanda que se le hicieron hace unos meses. Tiene demanda también, han puesto una demanda ante los derechos humanos también por cualquier cosa porque no sé si tú has visto en los videos en los carnavales donde él amenaza a las personas y se ha dirigido de una forma bien que no lo puedo decir en televisión pero que lo ha dicho ahí. Bueno, fue un momento de, digamos de un evento, se dio un momento Un carnavalito. De un carnaval, se hizo viral y se conoció sobre esa situación. ¿Qué piensas? Sí, porque se expresa de una forma y yo quisiera pues al mismo presidente de la República no permitir esta clase de funcionarios que se dirijan a un pueblo de esa forma, mandándolos a, como lo dijo él, de esa forma. Yo lo voy a decir más, de una forma más suave, dijo a la gente del CAM vayan a golpear a estos señores porque acá vienen al carnaval y si no se van a ir a Bartolina. Yo creo que es algo que mucha gente, no solo los salvadoreños porque las redes sociales pues llegan hasta muchas personas y es lamentable ver que un funcionario se dirija de esa forma a un pueblo, a su pueblo, que es San Miguel. Creo que los migueleños estamos ofendidos de esa forma y no queremos una persona así, yo no creo que alguien quiera a un funcionario que se dirija o que los amenace si no están de acuerdo con él. Yo creo que el repudio... Él sostiene que el proyecto este de la ampliación de la calle es un beneficio para mayorías, dice, y claro, al estar hablando de mayorías, decía él en el mismo video, representa un momento inédito para poder sacarle beneficio, ¿verdad? En un momento beneficio, hablaba él, hablaba creo de rédito político, en un momento electoral. ¿No es esto un momento electoral que aprovechas tú? Él lo está politizando, él mismo ha estado hablando, diciendo mi nombre, mencionando al PCN, que no tenemos nada que ver. Bueno, de hecho, el último día que la comunidad me volvió a invitar, yo andaba en territorio visitando comunidades, cuando le pregunté, aproveché y le dije a la gente, el alcalde me está acusando de que yo les estoy pagando, les pregunto, yo les estoy pagando y toda la gente indignada dijo, no, claro que no, y están ahí porque ellos quieren estar ahí, porque ellos lo quieren hacer y de esa forma poder talar eso. Anoche hubo movimientos con maquinaria ahí, de nuevo en ese boulevard y la gente pues pasó toda la noche despierta esperando de que no sucediera nada más. ¿Cómo calificas tú entonces toda esta versión donde señala directamente de estar tu persona detrás de esta protesta para poder ir cerrando un poco este sitio? Bueno, yo creo que el abuso de poder decirle a Will Salgado de que ya los migueleños ya perdimos el miedo, ya la población se manifiesta, la población no está de acuerdo con muchas cosas de las que está haciendo y en el caso mío yo no fui como candidato de un partido sino que fui como migueleño, soy salvadoreño, soy migueleño, ahí tengo familia en esa colonia, tengo amigos, soy vecino de esa colonia de nacimiento que está ahí atrás de Metro Centro, yo nací, viví ahí toda mi vida enfrente a Metro Centro y es lamentable ver todas esas cosas, yo creo que no hay que aprovechar estas oportunidades porque, bueno, él siempre se ha caracterizado por esta clase de cosas pero lamentablemente nosotros o puede ser decir, mejor dicho, nosotros los migueleños no estamos dispuestos a seguir tolerando, como ciudadanos no estamos mencionando partidos, lo ha hecho él y por eso lo vuelvo a reiterar, Will Salgado exijo una disculpa pública porque he estado esperando las pruebas, cuando tú subiste en tu cuenta de Twitter esa acusación hacia mi persona, hacia Arturo Castellón, pues yo contesté y te exigí pruebas, han pasado dos días y no he visto las pruebas y no solamente yo, las quiere el pueblo migueleño, esas pruebas donde tú dices de que yo son activistas míos del PCN y que yo he pagado a esas personas, quiero esas pruebas, de lo contrario, esperaré 24 horas y el siguiente paso es estaré en las instituciones en las instituciones que corresponden para hacer una demanda legal porque no puedo seguir permitiendo abuso de poder y esto es un mensaje o sea, también, o sea, hacia nuestro presidente que no podemos permitir un funcionario de esta índole que esté tratando de pasar por encima de los ciudadanos en San Miguel. Vamos a ver, voy a cerrar ya este tema, sin duda alguna, exhortando como siempre como medio de comunicación responsable por conocedor también del rol que tiene él y de la apertura que siempre ha tenido como medio de comunicación para venir y conversar sobre este y otros elementos que a lo mejor se tengan dentro de la agenda de trabajo como alcalde de San Miguel. Cierro esto pero una situación como esta también es muy parecido a lo que sucedió con la construcción del trazo del periférico Gerardo Barrio, donde se generaron muchas protestas, muchos cuestionamientos a raíz de talas en otro sector siempre de San Miguel precisamente para la construcción de este periférico. Pero es muy diferente la situación Ernesto y te explico porque el periférico es importante lo necesitamos en San Miguel esta colonia tiene su entrada por la parte de atrás en Walmart o sea ella tiene su entrada lo que pasa es que no ha tenido mucho auge desde Metro Centro se quiere que los carteles los anuncios de la nueva San Miguel se vean desde allá que tenga un acceso de seis carriles por el lado de Metro Centro cruzando sobre toda esta comunidad que es privada y que la pluma que estaba ahí llegó a la alcaldía a recogerla y por eso está demandado por hurto pero la demanda a última hora no procedió de esa forma sino que la minimizaron entonces la diferencia es que esta colonia tiene su entrada por otro lado pero la han querido hacer sobre toda esta comunidad en cambio allá el periférico pues era la única forma que tenían que talar esos árboles y es algo muy importante para nosotros porque nosotros no queremos evitar o frenar el desarrollo a la hora de construir una carretera cuando se dejan lo que nosotros conocemos comúnmente como arriates siempre representan como la proyección y la alternativa cuando esta necesita ampliarse por el crecimiento vehicular lo conversaba con un especialista y era la hora de preparar ese tema y me decía es así se proyecta bajo esa lógica es correcto pero o sea siempre tenemos que aprender de los países de primer mundo Ernesto y en todo esto ya viene todas estas lógicas así y se sabe de que en el futuro se va a ir ampliando la ciudad pero no necesariamente tiene que ser la entrada por la calle principal ya cada colonia tiene cómo dónde van a ser sus entradas y ahí es donde los permisos tienen que ser autorizados por el alcalde lo que pasa que bueno la comunidad no es Arturo Castellón sino la comunidad expresa de que hay intereses económicos de por medio bueno incluso incluso hay videos y fotografías que la comunidad ha mostrado donde camiones de la alcaldía andan trabajando de noche han trabajado de noche en esas construcciones tengo acá una pregunta que ya un saludo muy especial a todos los buenos amigos del oriente del país y especialmente San Miguel que próximamente estarán ya celebrando o ya están en celebraciones de previas al gran carnaval que se va a ir a cabo el último ¿cuánto es? el 25 el último sábado del mes que son las fiestas patronales en honor a nuestra Reina de la Paz Reina de la Paz vamos a ver hola buenos días pregúntele a tu invitado si él si él llegase a la alcaldía ¿qué va a hacer con esos proyectos que están de ampliación de calles o en donde se va a talar árboles? lo que se necesita es una opción alternativa para la reforestación en la ciudad y sus alrededores bueno y es que el desarrollo a San Miguel lo tenemos que llevar siempre he dicho que no podemos seguir ya pasando que en el oriente del país hemos sido discriminados que no llega a desarrollo allá y claro que sí lo vamos a hacer pero de una forma correcta es que yo siempre digo Ernesto el alcalde juega un papel muy importante en un municipio porque él es el que da la autorización para poder aprobar las construcciones y de esta forma no hay mucha inversión San Miguel cuando en apariencia y perdóname si es algo demasiado atrevido se ve que hay un crecimiento de inversión fuerte ha habido un crecimiento fuerte la empresa privada es pujante en el oriente del país pero te escuché decir que no hay mucha inversión no ha habido un apoyo por parte de los gobiernos hemos sido olvidados pero ¿este gobierno ha olvidado este municipio? no, claro que no ahora vemos en San Miguel bueno está el periférico que fue aprobado hace muchos años pero que nunca pero que nunca nunca se ponía la primera piedra y ahora pues con este gobierno se ha dado y que nosotros los migueleños estamos agradecidos y contentos porque mira es un tráfico exagerado en la ciudad de San Miguel de las grandes obras todo el mundo se hace dueño así es todos dicen nosotros empezamos lo otro lo terminaron lo importante que los migueleños estamos saliendo beneficiados con este periférico y que estamos muy contentos porque ya va a ser inaugurado y que el tráfico en San Miguel pues va a minimizar porque es un problema grande que tenemos dice acá a mirar de esto que no tiene mentira este señor que desde años tiene ambición de ser alcalde dice en ese boulevard no hay árboles grandes de años como dice como lo dice son arbolitos que son más chilibiscos no sé si tal vez tal vez él no sea de San Miguel tal vez no conozca ahí los que somos migueleños los que conocemos ahí sabemos que esos árboles pasan de los 20 25 30 años y bueno si los videos están ahí cuánto cuesta que crezca un árbol Ernesto o sea al sembrarlo cuánto tiempo se lleva para crecer es mucho tiempo nosotros estamos de hecho hemos andado en campañas de siembra de árboles y tenemos la próxima semana también una campaña y le pedimos a nuestra gente no solamente en San Miguel en El Salvador necesitamos los árboles bueno tú sabes el clima de San Miguel que es muy especial muy caliente sin embargo pues con esto estamos de una forma muy preocupados y queremos decir no a la tala de árboles pueden haber alternativas podemos crecer y yo siempre digo Ernesto tenemos que copiar de los países de primer mundo pero no nos tenemos que ir tan lejos aquí en la capital San Salvador es que en San Miguel no tenemos condominios en San Miguel no tenemos apartamentos o sea todos lo hacemos para los lados y por qué no construimos para arriba si para arriba es más fácil no cobran entonces yo creo de que de esa forma podemos hacerlo responsablemente tratando la manera de buscar el equilibrio en el contenido y lo versado Arturo esta mañana tengo otro me pasan de producción esta otra pregunta que nos hacen nuestros televidentes dice buenos días Ernesto no comprendo y eso creo que viene a raíz del comentario que tú hacías sobre este tema que se hizo viral cuando estaba en un carnaval el lactón alcalde y llamó a los agentes del CAN a poner orden en esto decía buenos días Ernesto no comprendo cómo si el alcalde es tan prepotente como describe el invitado porque la gente lo sigue eligiendo será que solo es una minoría a la que percibe y tiene este malestar que piensas interesante la pregunta y fíjate que personas residentes de ahí dieron declaraciones y le pidieron y dijeron así claramente de que la familia Salgado había muerto pero que gracias al liderazgo del presidente o sea del partido Nuevas Ideas volvió de nuevo al poder y le pidieron hay videos donde le piden al presidente que por favor le quite el apoyo porque él no lo quiere nadie si él había ganado había sido por la N porque la gente votaba por el presidente por el liderazgo del presidente Nayib Bukele y votaron por él y ahora la gente está arrepentida y yo le digo a la gente que triste es ver un funcionario por 18 años que se esté cubriendo en la figura del presidente porque en su campaña si tú entras a sus redes sociales él no muestra su trabajo lo que ha hecho por los 18 años él pone videos del presidente y eso creo que no se vale pero ya el presidente lo dijo claro que no hay que meter las manos al fuego por nadie y de esa manera los migueleños están pidiendo y que buena la pregunta del televidente de decir que si no lo quieren como vuelve a ganar yo creo de que ya eso ya pasó él se cubrió en la figura del presidente esta vez no va a pasar los migueleños están esperando con ansias ese día para poder tener funcionarios que en realidad no representen personas que en realidad se comprometan con los migueleños con San Miguel que queramos ver un San Miguel diferente un San Miguel de la que todos estamos soñando y queremos verlo y convertirlo en una verdadera ciudad a ver tengo otra pregunta acá que obviamente se han disparado el whatsapp en la cual estamos recibiendo de todo índole pero más allá quisiera yo un poco concentrarme y ver el elemento importante que tiene que ver con el desarrollo productivo cuando me dices que en el pasado San Miguel ha sido prácticamente olvidado pero tenemos ahora una nueva digamos inyección de capital de inversión privada que está permitiendo un poco el crecimiento a grosso modo o a ojo de buen digamos ciudadano oriental que este servidor cuando he tenido la oportunidad yo veo mucho crecimiento también mucha inversión verdad y esto me trae a mí y sé que tú eres un empresario radícase también en los Estados Unidos y sé que recientemente la Asamblea Legislativa a propósito aprobó una ley que permite generar muchos incentivos para que salvadoreños que quieran regresar al país puedan venir a hacer inversiones y tener las facilidades como tal ¿te parece? si hablamos de esto también en el contexto de tu visión que planteas frente a lo que necesita el oriente del país y particularmente lo que será el municipio o lo que ya es el municipio San Miguel Centro con estos otros municipios voy a hacer una pausa y regresamos con más gracias por estar con nosotros son las 6 con 59 minutos gracias por sintonizarnos a esta hora envíenos sus comentarios en la parte inferior de la pantalla de su revisor ahí está el número para que usted se comunique y nos envíe sus preguntas pausa y volvemos bien gracias nuevamente por estar con nosotros a esta hora de la mañana Arturo San Miguel representa un ícono importante en cuanto a una apuesta estratégica de desarrollo para el oriente del país por lo menos a lo largo de la historia debatible en foros como estos se ha abordado bueno de hecho tú a través de tu carrera política siempre lo hemos tenido como tal por eso yo te hacía ver bien anterior el elemento este que se percibe como un boom de crecimiento de muchas inversiones los trazos que hay ahora con el gobierno para poder levantar el oriente hablamos del tren del pacífico hablamos del aeropuerto hablamos de la implementación del ferry y de muchos otros factores de inversión que están ahí y es que fíjate que cuando el presidente Nayib Bukele anduvo en campaña allá en los Estados Unidos pues se acercó a la diáspora y pues nosotros como diáspora le pedimos muchas cosas y una era del desarrollo del oriente del país que habíamos sido olvidados y la gente pues hablaba de la unión de Morazán de Usulután de San Miguel donde pues necesitábamos mejores cosas que siempre reclamábamos que lo mejorcito se iba a la zona central y la zona occidental y por esa forma yo creo de que pues se están haciendo muchas cosas buenas y yo siempre he dicho y mira que bueno que un gobierno incentive motive a la gente para que llegue a invertir yo siempre he dicho que los funcionarios en el caso del gobierno central o en el caso del gobierno municipal lo que tiene que hacer un funcionario un alcalde es no solamente invitar a los empresarios hay que motivarlos hay que incentivarlos de que forma en el caso de un alcalde lo hace con incentivos municipales porque tiene la potestad para decirte Ernesto si vos vas a invertir en San Miguel y vas a invertir más de cierta cantidad te vamos a exonerar de impuestos municipales y se puede dar esa posibilidad en el caso de San Miguel aún y cuando ahora que no existe el tema del famoso FODES claro que sí alcalde también un poquito porque yo creo que tengamos a entender y comprender cómo está la administración financiera digo más que administración cómo está el estado financiero de la alcaldía su recaudación lo que se tenía antes y cómo puede eso traducirse en lo que tú estás diciendo un incentivo para que el empresario llegue y tenga todas esas facilidades de inversión así es porque la alcaldía de San Miguel colecta arriba de los 20 millones de dólares anuales y eso es bastante plata y yo siempre he dicho de que nosotros le apostamos al poder de gestión he criticado bastante a los diferentes funcionarios del país de que no han aprovechado de tener esa credencial de poder salir al exterior a tocar puertas bueno en el caso nosotros de San Miguel pues el alcalde no puede salir del país no puede visitar los Estados Unidos donde está la mayor concentración de salvadoreños a buscar ese apoyo por los problemas que él tiene con el país de Estados Unidos que lo conocen ustedes los salvadoreños la acusación que tiene de parte del departamento de estado por una persona que es acusada por narco y lavado que en esos problemas yo no me meto porque no tengo pruebas como yo siempre he dicho cuando yo voy a hacer una acusación la hago y le digo de lo que si lo puedo acusar a Will Salgado es de que tiene abandonado a San Miguel pero en este caso Ernesto es importante fíjate que Estados Unidos tiene esa ley donde tú vas a Estados Unidos y vas a invertir un millón de dólares o más y obtienes tu residencia te dan tu residencia tengo un amigo en San Miguel que tiene una empresa y me dice fíjate que yo estoy viendo la situación y estoy invirtiendo en Estados Unidos y ya estoy aplicando para la residencia y como lo hiciste ah por medio de la ley y ya me ah si le digo fíjate que si mucha gente lo ha hecho muchos extranjeros pero eso es lo bueno de que un gobierno inteligente invite a los extranjeros también para decirte invierte para que no seas una carga para el país sino al contrario que pueda generar empleos que pueda llevar dinero recursos y pueda generar empleo y de esa forma ellos te incentivan te motivan y te dicen te vamos a hacer residente un país como Estados Unidos porque cualquiera quiere obtener una residencia así mismo se está haciendo acá en El Salvador ahora y que bueno motivar a nuestra gente a los compatriotas a que regresen a que regresen al país y que inviertan muchos compatriotas ahí está la ley que hablé al inicio al cierre del bloque anterior que aprobó la asamblea legislativa correcto como un incentivo para todo aquel que quiera regresar bajo el sueño de venir a invertir el país tenga las facilidades oportunas correcto y también la ley donde tú puedes traer tu maquinaria puedes traer tus cosas también hasta 70 mil dólares que yo creo que y lo vamos a pedir como salvadoreños en el exterior de que esa cantidad se pueda ampliar correcto porque nosotros desde allá pagamos impuestos también como llamadas de teléfono remesas todo lo que hacemos también aportamos ¿cuál considera que es el principal o los principales desafíos que ahora San Miguel con estos otros municipios son cuatro seis cinco municipios son cinco municipios que ahora son distritos que son Uluazapa Comacarán Quelepa Moncagua y Chirilagua ¿cuáles son los principales desafíos? ¿cómo ves tú ese panorama? insisto de nuevo para la invitación de los demás actores participantes del proceso electoral van a estar acá para que hablemos todo eso y hay una pregunta que por cierto me gustaría colocarla en este mismo contexto de la que estoy haciéndote Arturo buenos días Ernesto quisiera ver si tu invitado estará dispuesto a un debate con los demás candidatos bueno bueno de hecho Ernesto quiero aprovechar la oportunidad acá de invitar a los diferentes candidatos en San Miguel para que hagamos un debate yo creo que los migueleños están ansiosos de poder conocer nuestras propuestas de saber quiénes somos para que estemos en San Miguel o sea la gente quiere saber quiénes son los candidatos cuál es su trayectoria qué han hecho ellos porque yo siempre digo Ernesto de prometer nadie ha quedado pobre el político acá es lo que hace llegar a prometer y por eso es que se ha perdido credibilidad y confianza acá en El Salvador cuando llegase cuando la gente habla de política la gente no quiere saber pero ¿por qué? por la trayectoria que se ha tenido ha sido la clase política se ha vendido de una forma negativa y yo creo que tenemos que cambiar esa percepción de los salvadoreños pero tenemos que hacer las cosas bien para que el pueblo pueda confiar de nuevo en nuestra clase política yo creo de que esto del debate es muy importante invito a los candidatos a la alcaldía de San Miguel Centro para que debatamos para que le digamos a nuestra gente en San Miguel qué es lo que queremos cómo queremos ver a San Miguel en los siguientes 3, 5, 10, 15, 20 años porque hay una cosa bien importante Ernesto acá hacen proyectos solamente para 3 años está corriendo para alcaldía y ellos hacen proyectos para 3 años yo creo que estos proyectos se tienen que ser futuristas tenemos que hacerlos a corto a mediano y a largo plazo insisto a Arturo Castellón no le asusta llegar a esa alcaldía donde ahora ya no tienen esa fuente de financiamiento directa que la tenían a través del presupuesto general de la nación conocida como FODES fíjate que yo siempre he dicho de que una alcaldía como San Miguel que colecta mucho dinero y sabes una cosa muy importante tenemos que aprovechar ese privilegio que tenemos de tener más de 3 millones de salvadoreños en el exterior muchos migueleños porque fíjate que a nosotros en el exterior y los hermanos salvadoreños en el exterior no me van a dejar mentir que a nosotros nos puede visitar el alcalde de la capital de San Salvador pero no tiene mucho auge no tiene mucho impacto pero llega el alcalde de San Miguel y no estoy hablando del señor que tenemos de alcalde en este momento sino el alcalde que sea la gente deja de trabajar Ernesto por ir a saludar al alcalde por ver cuáles son las propuestas que trae pero lamentablemente no hemos visto eso fíjate que siempre el poder de gestión bueno de hecho tengo la experiencia porque ya hice muchos proyectos durante los últimos 23 años gestionando porque ahí donde vivimos nosotros bueno en el área de Washington Maryland y Virginia donde están todas las organizaciones embajadas fundaciones del mundo donde podemos ir a gestionar proyectos donde yo ya lo he hecho como persona natural y hemos traído proyectos acá a El Salvador y ya siendo el alcalde de San Miguel lo podríamos hacer muy bien imagínate que en San Miguel solo tenemos un polideportivo le podríamos decir el estadio Charle donde ahí pues la gente ya no cabe porque San Miguel tiene una población grandísima de eso necesitamos muchos escenarios yo he estado en reuniones en la FIFA en Washington donde hay muchos proyectos para polideportivos pero ha sido lamentable no ver un funcionario de El Salvador un diputado un alcalde y viendo yo personas funcionarios de Brasil de Argentina de Colombia donde han ido han llevado propuestas porque a estos lugares Ernesto no vas a decir es que fíjese que necesito un polideportivo en la colonia pacífica tenés que llevar una carpeta técnica una presentación donde va bien desglosada y tú dices ahí viven 20 mil personas y van a salir tantas familias beneficiadas y cuál es el propósito y el monto todo para que esta gente te pueda probar todo eso hay una pregunta acá que me parece que es interesante trasladártela y conocer la opinión que tienes San Miguel ha crecido tanto y de esta forma desordenada no hay un plan de ordenamiento ¿cómo piensas lidiar con ese tema? sí el ordenamiento me refiero que cuando dices San Miguel es ciudadano es correcto el ordenamiento es fundamental en San Miguel mira bueno en San Miguel está en una residencial en una colonia hay una iglesia hay una escuela pero en medio hay un burdel hay un bar hay un prostíbulo mira sinceramente es lamentable ver esas cosas en San Miguel donde hay lugares que lo cierran a las 2, 3 de la mañana con música a todo volumen y es una zona residencial pero ¿quién permite esto? el alcalde es el que da el permiso para estas cosas yo creo que tenemos que ser más responsables tenemos que quitar esto y las zonas residenciales son para que tú descanses para que tú estés tranquilo imagínate tú vienes acá a tu programa tienes que levantarte a las 5 de la mañana y si los vecinos ahí tenés un lugar de estos y están hasta las 3 de la mañana ¿cómo vas a hacer estas cosas? Arturo escucho tu voz orquestada frente a este escenario de lo que hemos estado hablando pero no escucho a los concejales haciendo críticas de esta envergadura concejales actuales que no representan dentro del partido que actualmente está gobernando ¿qué piensas de ellos? es muy buena pregunta es muy buena pregunta fíjate que bueno los consejos pluralistas tenemos concejales ahí del FMLN ¿qué pasa con ellos? del mismo PCN tenemos una concejales ¿y qué pasa con la voz de ellos? pues lamentablemente pues lo dice la voz popular en San Miguel que están vendidos que están bajo el mando del señor alcalde que no dicen nada que ellos están bueno se aprobaron varios millones de dólares y los concejales pues dieron el voto ¿por qué razón? porque en San Miguel y aprovechando esto y esto va para varios candidatos actualmente que están participando Ernesto que como dicen el alcalde los tiene con la cola pateada les conoce la vida saben cómo han hecho dinero porque como dicen pueblo chico infierno grande allá te conoces todo de qué vivís y qué haces personas que aparecen en cinco años y aparecen millonarios y dicen los otros bueno y yo tanto que trabajo duramente y no paso mucho porque como decimos los salvadoreños a las cabales hacer dinero pero de la noche a la mañana no es fácil un amigo me lo decía recientemente en el oriente pareciera ser que no hay estado porque de repente tú ves crecimientos económicos de personas y te preguntas bueno y cómo se hace fíjate que un amigo tiene un imprenta y le mando saludos por ética no digo su nombre pero tiene un pero tiene que el ministerio de hacienda ya está allá cuando de una forma mucho más drástica para ver el tema de elevación el narcotráfico y muchas cosas tiene él así un cartel en su imprenta y dice el dinero más limpio del salvador está en el oriente del país porque está bien lavadito mira lamentablemente eso pasa en el oriente del país y yo creo que esas cosas no las podemos seguir permitiendo o sea nosotros no somos fiscalía ni somos también policía para andar metiéndonos en estos rubros pero sin embargo no podemos seguir tratando con esta clase entonces cuestionas el papel de los concejales que se mantienen en silencio frente a este tipo de críticas a las cuales a ti te toca asumir ahora en este contexto es correcto y yo quiero decirles que como Arturo Castellón no solamente como candidato sino como ciudadano migueleño reclamo a estas personas que están en estos consejos municipales que representan a los diferentes partidos en San Miguel que por qué no alzan la voz pero de hecho varios de ellos bueno algunos van participando como candidatos y otros están en otros equipos de otros partidos y yo les digo y por qué no se pronuncian de hecho esta misma comunidad de Ernesto lo buscó para este para este problema de la tala de árboles y qué fue lo que hicieron rechazar bueno se buscó hasta el mismo comisionado presidencial se buscó al diputado Caled Navarro ninguno de ellos hizo nada pero lo mismo por qué razón porque en San Miguel es la voz popular no lo dice Arturo Castellón es la voz popular todo mundo está bajo la tutela de Will Salgado ¿por qué? porque él es la persona que manipula de alguna forma no me respondiste la pregunta y no quiero caer en el limbo de entrar en campaña porque la campaña de ustedes comienza en diciembre ¿verdad? empieza en 30 días antes 30 días antes perdón gracias por corregirme pero no me has respondido si realmente tienes un plan para el tema del ordenamiento de San Miguel claro que sí mira el ordenamiento es pero algo vital como te dije y lo que tenemos que hacer nosotros es empezar a sectoralizar o sea tenemos que distribuir las zonas residenciales zonas industriales zonas comerciales que hay mucha diferencia entre lo industrial y lo comercial actualmente no está ¿actualmente no está así eso? claro que no es un desorden es un caos las calles tomadas por mercaderes por toda la periferia de al centro de San Miguel es recuperable o será que él está apoyando tanto esas tomas que hasta anda ofreciendo iluminar para que día y noche sea un inmenso mercado descontrolado es que a la gente trabajadora y quiero mandar un saludo ¿tú andas ofreciendo iluminarias? lo que hemos ofrecido en San Miguel en el mercado de San Miguel específicamente es que ese mercado va a funcionar de día y de noche ¿por qué razón? porque San Miguel pues mucha gente con ese tráfico que tenemos que ir en el día te dice te resulta bien bien dificultoso podían llegar de noche pero para eso Ernesto necesitas iluminar el mercado necesitas que el mercado esté techado porque es vergonzoso ver como la la pobre gente tiene que poner lonas para taparse del sol y del agua ahora en el invierno mira esta gente es la que dinamiza la economía de San Miguel pagando impuestos todos los días y de esa forma lo que están recibiendo ellos son amenazas te lo digo porque he visitado el mercado no solamente ahorita sino en muchos años y donde la gente se siente amenazada se siente que ya lo van a mover ¿cómo piensas ordenar el mercado? o sea ¿cómo le vas a decir a la gente que la vas a mover de los mercados de sus puestos si no tienes a dónde ubicarla? vienen y prometen cosas de que se va a hacer un mercado fíjate con lo que pasó en el incendio pues que supuestamente fue el incendio que fue provocado según la población y donde mucha gente Ernesto es lamentable escuchar donde ellos han perdido propiedades les embargaron porque ellos sacaron préstamos para tener esos puestos ahí y se les quemó y ahora andan ambulantes en las calles vendiendo porque perdieron todo yo creo de que hay mucho trabajo que hacer se platica se habla con la gente y a esta gente hay que apoyarla pero para ello hay que tener ya donde se van a ubicar Ernesto no le puedes decir a la gente de acá los vamos a sacar la gente necesita el sustento la gente necesita trabajar este desorden te lleva a otro problema que así ligeramente ya porque el tiempo se nos fue a resolver un problema que es el tema que está relacionado con el tránsito el tránsito tráfico es insoportable dice alguien necesitamos urgentemente parqueos en San Miguel no tenemos parqueos necesitamos parqueos pero por qué no aprender de los países de primer mundo acá en la capital parqueos de 3, 4, 5 niveles que los podemos tener en el centro de San Miguel hay lugares municipales donde se pueden construir esos parqueos ahí mismo en el parqueo municipal que hay ahorita pero no es suficiente para eso tenemos que trabajar de la mano con el DMT con el BMT para que de esa forma podamos evitar porque mira te desesperas en San Miguel en las horas picos te quieres bajar de tu carro llegas más rápido a pie que en vehículo Arturo te agradezco mucho que nos hayas acompañado hoy para conocer el lado de la versión que te señala como responsable nos has aclarado que no tiene nada que ver con esta protesta insisto la invitación la reitero para el actual alcalde Will Salgado para conversar sobre estos y otros elementos también que tienen que ver con el trabajo que desarrolla en pro de San Miguel así es que desde ya don Will está la invitación abierta como medio de comunicación responsable para llevarlo a cabo quiero aprovechar Ernesto de nuevo para reiterarle a Will Salgado que desde ahora van corriendo las 24 horas espero esa disculpa pública por la difamación hacia mi persona con lo que publicó de lo contrario lo veremos en los tribunales porque si lo voy a demandar por faltarme el respeto por difamación por acusarme de cosas que no son ciertas trajimos el tema por la trascendencia que tienen todo este tipo de situaciones que ha llevado en el oriente del país a estar así miren les tengo una buena noticia para que cuando después del avance de noticias vamos a hablar acerca del rol que juegan las plataformas digitales las redes sociales en un contexto de electoral es interesante vamos a hablar con una especialista sobre el tema estará con nosotros Rosy Misco comunicadora social y asesora de imagen pública nos va a hablar acerca del uso de las redes sociales en el marketing político interesante tema quédense con nosotros pausa y volvemos con más bueno gracias a nuestra colega Karen Méndez periodista por esa importante información que nos ha dado a esta hora de la mañana y que nos pone y nos coloca al tanto cuando son las 7 con 25 minutos para saber cómo está el país y las noticias hay que tener muchísimo cuidado precisamente con el tema de conducirse sobre las carreteras vemos ahí pues los accidentes que están a la orden del día antes de irnos a despedir nuestro programa yo les decía de que vamos a tener en los próximos minutos un tema muy importante que abordar desde la perspectiva de una especialista en el área de comunicación social asesora de imagen pública y también experta en temas de redes sociales quiero darle la más cordial bienvenida a Rosy Misco que nos va a hablar sobre el rol que tienen estas en un momento de coyuntura no solo política electoral sino que también digamos de negocios hola bienvenida ¿cómo estás? gracias muchas gracias muy contenta de estar aquí con ustedes y también enviarle un saludo pues a todos quienes nos están viendo no solo en el país sino que también a nivel internacional en todas las plataformas del grupo Megavision te antecede una trayectoria de comunicaciones y de especialista en el área de imagen pública y ahora estás al frente también digamos mostrando a todos lo que significa el buen uso de las redes sociales y su impacto en varios rumos si Neto pues puedo decirlo que gracias a Dios yo que soy una mujer de fe cumplo hoy este año 20 años de trabajar en comunicación social y he tenido la dicha de poder desenvolverme en diferentes espacios de las comunicaciones que es un tema tan amplio ¿verdad? y ahora pues transitando en diferentes áreas trabajando mucho como bien lo dices el tema de la comunicación institucional la comunicación política también el tema de la comunicación electoral la imagen de funcionarios públicos y también de personas que no están tan a lo público pero sí tienen en sus modelos de negocios poder cuidar su imagen y ahora pues estoy desarrollándome en el área del tema de la comunicación digital que es el canal que es el agora en el que todos nos desarrollamos no solamente para nuestras relaciones interpersonales y la cotidianidad de lo que hacemos sino que también para establecer estrategias y modelos de negocios que lo que todos buscamos en pro de este país es que sean eficientes es interesante el término estrategias y modelo de negocio porque entendería yo que el fin primero y casi último de las redes sociales pues ese fue el elemento con el cual surge sí y fíjate que ahí me voy a remitir a un concepto de redes sociales que maneja la unesco que prácticamente nos establece como aplicaciones que conectan a personas o a grupos ¿para qué? pues para intercambiar en inicio una especie de relación e información pero ahora con el surgimiento de otras necesidades y de ver ese apogeo y esa dinámica digamos en movimiento que ha tenido la incidencia de las redes sociales y de los canales de comunicación digital para la toma de decisiones de las personas entonces también hay una parte de intercambio de información o de ideas que despierta emociones y esas emociones que despiertan generan acción y las acciones también pueden volcarse a generar efectos que contribuyan al desarrollo de los modelos económicos como lo que manejan las marcas en sus digamos campañas publicitarias o en sus estrategias de contenido para canales de comunicación digital y no solamente para el tema de redes sociales ¿y qué fue lo que permitió toda esa apertura desde el punto de vista de que ahora va bien se utiliza como una herramienta primaria para llegar más directamente el uso del aparato sería en este caso eso que tienes tú ahí a la mano sí recientemente estuve en un congreso donde estábamos abordando el tema de la innovación tecnológica y uno de los expositores que nos acompañaba de Chile a El Salvador decía lo siguiente el que no tiene dos teléfonos acá y seguramente los que nos miran y nos escucharán en casa no anden nada ¿sí? sí entonces ¿por qué? pero para otros es estar preso también sí, correcto entonces porque el tema de la conectividad ya vamos a entrar a lo electoral que es el punto medular de nuestra práctica pero quiero tener un poquito de instrucción general lo que me preguntabas es porque el tema de la conectividad se ha acrecentado de hecho creo que tenemos ahí compartidos algunos datos sobre el tema de la usabilidad por ejemplo de el internet en el país y también la usabilidad de las plataformas digitales debes de tener tú bien claro de que cómo está mapeado el país en esto sí, correcto ahí están los datos vaya por ejemplo ahí lo tenemos en pantalla 4.5 millones de usuarios de internet en el salvador registrados a enero 2023 aquí hay una oportunidad para las agencias de comunicación digital en tener una data actualizada de este negocio porque se encuentra poca información sobre el uso de la internet y las redes sociales actualizadas en el salvador entonces porque son datos que no estábamos manejando no así como tenemos mapeado tal vez el consumo de los medios tradicionales pero ahora este mapa hay que tenerlo claro y también pues ahí podíamos ver cuáles son los usuarios en redes sociales y esa cantidad de usuarios en redes sociales es la que nos hace o la que nos pone en el escenario la necesidad de ocupar esos canales de comunicación para poder desarrollar los modelos de negocios y los modelos tal vez no de negocios per se no solo son estrictamente para las marcas las empresas o las instituciones sino que también para las personas ahí vamos ya ya me diste la pauta ahí teníamos mira 4 millones de usuarios de redes sociales en el salvador que equivale el 63% de la población total y 9.9 millones de conexiones móviles porque es que ahora andamos prendidos de estos aparatitos pues ahí está la data ahí está es la usabilidad y la conexión una viabilidad una carretera que también debería de ser más bien prioridad para ser usada por cualquier empresa incluso esta de comunicaciones nosotros trabajamos con nuestras plataformas también de manera muy provechosa al menos en cuanto al impulso de poder ocupar digamos la parte digital para poder reforzar nuestros contenidos periodísticos correcto porque ahora tenemos un nuevo escenario donde las personas están interconectando y conectándose con otras entonces si nosotros estamos afuera de esos escenarios prácticamente nos estamos excluyendo de participar en la dinámica cotidiana de la comunicación ¿verdad? todos creo que tenemos establecido como Whatsapp nuestra red primordial para poder comunicarnos diariamente cuando antes ¿verdad? una década quizás anterior ni siquiera podíamos digamos concebir que una llamada por teléfono o un mensajito no fuera la manera de intercomunicarnos ahora un mensaje por Whatsapp es él o la manera precisa de comunicarnos fíjate que yo te dije así a manera elocuente el tema de bueno vivir presos también de los teléfonos como que causa ciertas incomodidades bueno hay estudios previo a la preparación de esta conversación contigo esta mañana conozco de estudios de cómo impacta para bien o para mal incluso hasta en temas de familia entonces pareciera ser que hay un elemento que no puede pasarse desapercibido que se llama regla regla para buen hacer uso de esto si yo creo que las reglas más allá de que podamos dinamizar una serie de reglas que vayan apegado a lo legal o leyes también tiene que ver con un manejo intrapersonal de disciplina de saber que los canales de comunicación a través de las redes sociales son un recurso que si nos ayudan en nuestro día a día pero que también podamos establecer límites hay que establecer límites para todo yo siempre digo que hay que establecer límites hasta con nuestra propia sangre entonces en el uso de la comunicación digital también tenemos que autorregularnos y establecer límites de hasta donde realmente esa usabilidad que tenemos y o esa necesidad de adaptarnos a este uso de recursos no vaya a minar ni nuestra inteligencia emocional o nuestra paz mental sé que muchos políticos ahorita están pendientes del programa y ahora vamos a estar ya de lleno a hablar del tema ¿no? ¿cómo me ayuda a mí siendo un político podría preguntarse quien está viendo este tema de las redes sociales? mira vamos a hablar vamos a hablar precisamente de las elecciones que se van a registrar en nuestro país ok y hay algo muy importante las redes sociales no solo van a definir las elecciones creo que ya las definieron porque se han convertido en un escenario donde realmente se está teniendo la oportunidad de participar y de promover una serie de acciones y de actitudes y aptitudes de parte de todos los que participan en las contientas que la gente ya la está analizando la está percibiendo y sobre sobre esa percepción están sacando una imagen pública definida sobre algo y sobre alguien entonces las redes sociales no van a iniciar en el calendario en que el tribunal supremo electoral ha establecido que inicia la campaña publicitaria ya iniciaron con el comportamiento o las actividades que tienen las diferentes fuerzas políticas del país y con cómo ellos ocupan este tipo de herramientas para poder conectar con las audiencias que en este caso es la población en los niveles de participación que se dé estas elecciones en nuestro país son muy particulares porque ahora a nivel municipal pues tenemos otro margen territorial que cubrir ya la persona que hacía campaña para Paisnal ya no solo tiene que andar en el Paisnal sino que ahora tiene que salir de esa localidad para poder conectar más con su electorado y así pues los otros distritos que se hacen entonces las redes sociales ya están siendo una oportunidad y un camino para que realmente empiece esa conexión esa demostración de aptitudes y actitudes idóneas para saber si esa oferta electoral es viable para mis necesidades o no porque hoy es casi común encontrar a un político rodeado de equipo de un equipo verdad que le están manejando sus redes sociales si es esto es esto un paso importante o también hay que saber hacer uso de las redes sociales porque a veces una digamos un contenido te puede ser contraproducente contraproducente gracias por la palabra porque puede ser algo que yo quiera transmitir pero al final terminó siendo un boomerang digamos negativamente hablando si correcto y ahí quiero remotarme a un concepto a una parte muy básica de la imagen pública sobre todo la política lo primero que debemos de tener claro es que si alguien quiere irse a la imagen pública política debe de definir el por qué y para qué que tiene esa persona en su digamos disposición ya sea profesional académica o en sus aptitudes que le vaya a resolver el problema frente a quienes se vaya a presentar entonces una vez los candidatos realmente tengan una comunicación intrapersonal sincera honesta de decir yo quiero lograr esto tienen que concebir la comunicación no como un extra no como un gasto es como una parte estratégica y operativa de su campaña y creo que bien hacen muchas figuras políticas en decantar en profesionales el tema de la estrategia de comunicación sobre todo la digital porque un candidato honestamente tiene que irse por dos actividades construir construir su propuesta electoral su propuesta de programas y buscar financiamiento para su campaña no tiene otra cosa que hacer no tiene por qué ser publicista no tiene por qué ser su relacionista público no tiene por qué ser el que ande cuadrando su agenda ni nada de eso tiene que estar enfocado en esas en esas dos variables para que tenga éxito y por eso es bueno de que desde los inicios conciban a la comunicación como una herramienta ineludible no como un gasto no como algo extra que me vaya a ayudar sino como parte de toda digamos la estrategia de campaña electoral que vayan a emprender ¿Quién me certifica la veracidad o cuál es el peritaje que me va a permitir a mí reconocer que esa imagen construida políticamente de esta persona es la correcta? Pues hoy por hoy digamos como que existan herramientas para que eso lo puedas constatar ¿verdad? In situ solamente Porque yo veo a muchos políticos que ocupan esta plataforma incluso O discursos No tanto ni con discursos a veces también lo hemos visto a varios políticos bailando haciendo diferentes caracterizaciones que a veces llama más la atención llama más a crítica que a pero ya llaman la atención de todo esto Sí, yo creo que la certeza te lo va a dar ya realmente el comportamiento in situ territorial que puedan tener los candidatos porque mira la foto aguanta con todo ¿El político debe de ser formal? A eso quería un poco para coronar mi pregunta anterior ¿El político debe de ser formal a la hora de presentarse en una plataforma o debe de ser llamativo utilizando cualquier tipo de actimaño? El político debe de ser resolutivo y propositivo más que sea formal o informal ciertamente la formalidad al comportamiento y al manejarnos en una imagen pública nos da una mayor seriedad según los cargos a los que vayamos digamos a participar pero más que eso la población debería de analizar más allá el tema de la propuesta y de la digamos la resolución el planteamiento que se pueda dar a los problemas más allá de que si la persona estéticamente está bien o está mal hacer este tipo de juzgamientos o que se presente de una manera muy formalita y al final lo que exprese o el discurso que maneje realmente no te resuelve los problemas que se necesitan porque la gente si tenemos muchos discursos en redes sociales que te hacen un planteamiento digamos magnífico de resolver problemas estructurales pero al final la gente lo que necesita son fuentes de trabajo ¿verdad? tener acceso a una canasta básica digna y seguridad entonces esos aspectos que son más puntuales y que digamos intervienen en la cotidianidad de las personas es lo que debe de ir reflejado a la hora de pararse más allá de tener una presencia formal o informal ¿qué nos dice estas láminas? mira pues ahí nos presenta cómo es el movimiento de las redes sociales en El Salvador pero excluye la red social de TikTok que es una de las redes sociales que más auge ha tomado en el último año y de El Salvador pues no es la excepción ¿verdad? como pueden ver en la gráfica Facebook es la red que más se consume los salvadoreños y tenemos en Facebook a personas que parten de los 40 entre 45 años hacia arriba entonces Instagram es la segunda red social con mayor consumo 1.1 millones de personas en Instagram te marcan un resultado electoral entonces quienes están ahí están entonces hay que apostarle los políticos deben ver ese esa radiografía correcto esa radiografía correcto o sea los estrategas de comunicación política deben de tener esta radiografía y este mapa claro porque entonces vas a saber a dónde está tu electorado si tu electorado está en las personas que tienen 45 años en adelante o si tú te quieres ir a una generación que ya puede emitir el voto y son tomadores de decisión más joven pues vas escogiendo en qué redes sociales están ¿verdad? ¿en qué plataformas? las redes sociales son de momento entonces perdón no la pregunta es las ¿cómo se le llama? aplicaciones llámese Facebook llámese son de momento porque tienen cierto apogeo más allá de momento creo que están en constante evolución evolución sí están en constante evolución y la evolución parte sobre la dinámica que interactuemos y la usabilidad que nosotros le demos a las mismas ¿verdad? entonces de repente existen redes sociales que tienen como mucho formalismo y ya la dinámica del consumo de información de las audiencias no es ese el gusto ¿verdad? ahora las audiencias quieren tener mayor conexión orgánica no quieren ver los videos tan formalitos o con esos guiones tan estéticos y cuadrados que antes se manejaban las campañas quieren ver a la gente caminando siendo orgánico en su comportamiento este cuadro o este manico de plataformas también para nosotros como medios de comunicación se convierten como un canal más anexo más allá de lo competitivo que puede ser anexo a nosotros para trabajar y reforzar nuestros contenidos que visualmente obviamente los medios de comunicación tradicionales se van a mantener vigentes y eso obviamente no sí, correcto por cuánto tiempo no lo sé pero sí sé que es un factor que debe ser adherido para que estos puedan caminar juntos y ser provechosos para tal de hecho así como nos estamos viendo nuestro canal abierto en este momento estamos en otras plataformas estamos en otras plataformas y estamos de alguna manera reforzando el contenido de lo que estamos hablando por ejemplo sí, yo creo que desde mi concepción profesional y la usabilidad que yo le doy a los medios de comunicación digamos asesorando temas de pauta publicitaria creo que los medios tradicionales como la televisión y la radio no han perdido auge sin embargo tienen un gran reto de poder tener competitividad frente a los canales digitales ¿verdad? porque no se trata que lo que le ponemos en la televisión o en la radio a las personas sea lo mismo que traslademos a las plataformas interesante escuchar los formatos y las maneras de cómo conectan las plataformas digitales son muy diferentes a hacer producción es un aliado más que nosotros tenemos sí, y por ejemplo para el tema de comunicación política esto que me acabas de decir con lo que estos canales de comunicación se han aliado más la red social Twitter es un aliado estratégico ahorita bueno ahora X ¿verdad? nos quedamos con X con la palabrita es un aliado estratégico para la parte de comunicación política ¿por qué? porque la dinámica de los medios de comunicación en El Salvador están tomando información en la plataforma la información que vienen de las instituciones gubernamentales de las instituciones políticas etcétera de ahí los periodistas estamos y yo todavía me integro porque yo también tengo medios de comunicación digital en El Salvador y también en Guatemala me integro a ese núcleo de profesionales que estamos tomando información ahí y la estamos llevando a nuestras plataformas digitales entonces ¿qué pasa? tenemos esta red social digamos que da la oportunidad de crear un rebote mediático yo lo denomino así entonces eso creo que es un poco traducir la oportunidad que tú estás diciendo ustedes tienen oportunidad de que aunque tengan esta plataforma de desarrollo de video y audio también pueden tener rebote mediático usando otras plataformas digitales así es me parece interesante muy buen punto la verdad que sí son nuestros mejores aliados y el reto está como tú dices es volvernos actualizados y adaptarnos muy bien a cómo va la tecnología así es porque de verdad la tecnología es cada vez más un factor de desafío hablamos de la inteligencia artificial por ejemplo me gustaría cómo cala todo y también tengo por ahí hablar de la influencia de las redes sociales en las decisiones electorales vamos a hablar de esto cuando regresemos voy a una pausa 7 con 45 minutos gracias por estar con nosotros bueno gracias nuevamente por estar con nosotros a esta hora de la mañana continuamos conversando con Rosy Mixco ella es comunicadora social y asesora de imagen pública y estamos hablando sobre el rol de las redes sociales el impacto que tiene en un momento político electoral en la que trazan varios elementos importantes como elevar la categoría de una buena imagen para la construcción de una buena imagen política para la construcción de una buena imagen empresarial si lo estamos viendo desde el punto de vista de la empresa producto marca y en el caso del marketing político que creo que es el énfasis por el cual te hemos invitado es conocer precisamente todos estos elementos es muy fácil también esconderse tras una red tras alguna plataforma tras algún mensaje digital quien certifica o no como lidiar de alguna manera con todo este proceso de difamación que a veces se da en esto y que me lleva a recordar a muy bien el especialista en este tema Humberto Eco que nos decía bueno cuidado porque es una ventana en la cual que si tú sacas la cabeza y ves un bullicio que a lo mejor no puede ser tan favorable si correcto mira y Humberto Eco también decía de que una de las cosas que hay que fijarnos en los comportamientos son en estas dos características las pocas restricciones que hay sobre el contenido verdad y también la posibilidad de la publicación de manera anónima si de hecho en Estados Unidos si tú recuerdas cuando fue la campaña de Donald Trump luego hubo una serie de enmiendas para poder tener un poco más de control sobre el tema de las publicaciones en forma anónima y de hecho plataformas de meta como Facebook y pusieron elevaron los controles de seguridad para saber quiénes podrían crear perfiles o no más allá de poder tener entes controladores digamos de esta de esta dinámica que puede posibilitar hacer uso de información falsa pero también de desprestigiar con falsedad algunas figuras públicas también hay que ver cómo la audiencia está siendo o no susceptible a la desinformación cuando se es susceptible a estas dinámicas de desinformación la confianza en el sistema político baja y la polarización política que es alta también se ve digamos minada y entonces empieza a cerrarse ¿verdad? entonces que creo que es un poco de la dinámica de la comunicación política que ha sucedido en nuestro país en los últimos tres años ¿verdad? la población realmente cuando ya se mira con una falta de confianza a los sistemas políticos y una polarización que realmente ni se entiende quién es quién entonces ahí viene la comunicación política a encauzar a un sonido unificado ¿verdad? entonces cómo aprovechando la influencia que se tiene sobre las decisiones electorales ¿verdad? entonces hay una serie de comportamientos de esta influencia que se da en las decisiones electorales que uno de los primeros es digamos cómo hace hincapié en la opinión pública ¿verdad? las redes sociales las redes sociales amplifican y difunden rápidamente cualquier tipo de opinión y perspectivas de forma diversa ¿verdad? y esto pues impacta directamente en la opinión pública otro de los temas es el acceso a la información inmediata esa inmediatez que no teníamos los medios tradicionales neto que había que ir a construir la nota ya sea en periódico impreso la televisión o la radio ahora las redes sociales sí me recuerdo pasábamos cinco horas con mil filtros ¿verdad? para poder sacar un producto tal vez de un minuto de un minuto cinco párrafos ahora el acceso a la información es inmediato los funcionarios están teniendo una opinión y ya las publicaciones en redes sociales están estando al instante ¿verdad? entonces esa es una gran ventaja y una gran incidencia en la influencia de la toma de decisiones otro es la movilización y la participación ciudadana ¿por qué? porque las redes sociales facilitan la movilización de la ciudadanía les proporcionan plataformas para organizar eventos campañas y de repente hasta manifestaciones de protestas ¿verdad? son un ágora que no impacta también en su bolsillo que la pueden ocupar para poder expresarse ¿verdad? entonces expresarse en un canal de televisión en las décadas anteriores también era una situación que no estaba a la mano ahora hay canales de comunicación que están a la mano para la movilización otra de las de las influencias que tienen las redes sociales en las decisiones del electorado es la interacción directa con los representantes tenemos a los representantes a la clase política la tenemos a un clic de enviarles una frase o de enviarles una pregunta de verlos en una transmisión en vivo etcétera ya se rompe esa barrera digamos un tanto elitista de no tener acceso a estas personas ¿verdad? o a este núcleo de la clase política que antes sumamente era muy cerrado entonces esto también puede influir provechosamente en explicar y en cambiar la percepción de la eficiencia de los gobiernos y de la toma de decisiones políticas y de último es la difusión de la desinformación ¿verdad? entonces la rápida propagación de las noticias falsas o de digamos mensajes que desinforman en las redes sociales puede distorsionar la percepción de las audiencias pero también puede evocarla a decisiones que se estén configurando digamos como un objetivo específico desinformar no solamente destruye sino también construye a ver por eso yo te decía el ejemplo que no necesariamente a veces es en un contenido que el político ocupa para poder trasladar un mensaje sino más bien cualquier tipo de elocuencia por no decir alguna cosa que pareciera ser llamativa para algunos ridícula pero para otros también que le cause risa pero hay hay lo que en el mercadeo y corrígeme se conoce como el top en mai es decir que esto impactó en la mente de la persona a quien se le quiere hacer llegar este mensaje y eso lo hemos visto hoy en día y lo voy a traer a colación este tema por cierto ayer lo conversaba con uno de los candidatos presidenciales el tema de la sopepata el capirucho eso quedó como parte y él me lo decía mira me dijo hoy todo el mundo me habla de eso esa fue mi estrategia que les quedara que viene el de la sopepata pero aquí está mi propuesta y la dijo tal vez si tal vez no pero vamos a vamos a un tema también que se tienen que fijar mucho las estrategas de comunicación política pero también los políticos que están participando en contienda las redes sociales es ineludible utilizarlas es ineludible hacerlas parte de pero también los alcances los corazones los likes los comentarios no se traducen en votos certeros no se traduce o sea puedes tener 50 mil alcances pero nada te garantiza que son 50 mil votos verdad siempre la estrategia electoral de comunicación política electoral debe de ir amarrada con las dinámicas tradicionales de cómo se ha venido trabajando la comunicación sobre todo en la territorialidad en la interacción que se tiene en el territorio entonces es como establecer un terreno equilibrado desde lo que es lo in situ a lo que es lo híbrido lo digital verdad cómo podemos equilibrar eso porque tampoco se trata ni de dejar afuera la comunicación digital pero tampoco se trata de sólo encauzarse en ella y no hacer todo lo demás siempre debe haber interacción en el territorio y lo que tú decías cuál es el top of mind de las personas las personas que es lo que necesitamos en nuestro día a día necesitamos divertirnos y entretenernos más que otra cosa y de repente existen actividades o acciones de las figuras públicas que te dejan ese entretenimiento esa curiosidad ese ánimo de emociones en positivo y eso es lo que hace que se quede en la mente de las personas en el salvador en los últimos eventos electorales ha predominado el tema o estamos hablando de las últimas dos elecciones el tema de las redes sociales en el tema electoral en mi visión creo que las últimas dos elecciones ¿y crees que va a trascender esto a mayor? sí creo que sí como te lo decía al principio creo que las redes sociales no sólo ayudan a tomar decisiones políticas electorales sino que ya lo están haciendo son un escenario que cotidianamente pues le pone en bandeja digamos expositiva y más clara a las personas el quehacer diario digamos de gubernamental o de la clase política y el quehacer diario ya está en el escrutinio diario de las personas ¿qué piensas de los influencers de esa figura? influencer que obviamente es las redes sociales que los lleva hay influencers de todo tipo y para todo tipo de negocios o modelos de negocios ¿verdad? creo que los influencers es una herramienta confiable en ciertos sentidos en la medida en que su contenido realmente sea orgánico y ayude a tener una claridad o una guía hacia dónde tomar decisiones para las audiencias ¿verdad? ciertamente pues ahora hay influenciadores de paga ¿verdad? porque se ha convertido en un negocio y en una entrada de negocio para muchas personas que no precisamente son comunicadores y algunos ni siquiera han sido figuras públicas digamos durante años ¿verdad? entonces pero si son una herramienta que puede bien utilizarse si hay una conexión de un contenido creado por ellos de un contenido que te resulte a ti neto o me resulte a mí familiarizable porque sería algo que yo también hiciera o es algo que yo también necesito ¿qué les recomendarías a la clase política frente a este escenario que estamos ya viviendo que es de cara a las próximas elecciones frente al buen uso de las redes sociales como un instrumento que puede acompañarlos en esta campaña lo primero lo primero que yo recomendaría es una frase típica de zapatero a tu zapato la clase política debe de estar enfocada en proponer en construir planes ¿verdad? y en buscar el financiamiento para poder operativizar lo que están proyectando que pueden hacer existen muchos profesionales de la comunicación digital agencias de publicidad o profesionales independientes que pueden apoyarles a desarrollar su estrategia de comunicación digital no dejar afuera las redes sociales para su día a día para su parte de su estrategia político electoral pero tampoco creer de que lo que lo que les traduce las redes sociales en términos de KPIs o numéricos se conviertan en votos per se hay que hacer una nivelación entre el trabajo que se necesita de contacto físico y territorial con la población y también el contacto de conectividad que nos permite la comunicación digital hemos aprendido muchísimo digamos en el conocimiento de lo que tú nos planteas sobre este tema que va a estar y está siendo desde luego muy tomado en cuenta en un proceso electoral por todos los políticos no solo en nuestro país sino que en el mundo como tú bien citabas en su momento algunos ejemplos tiempos de no fuerro si te quiero agradecer muchísimas gracias por habernos acompañado a la orden y un saludo a toda tu audiencia espero tenerte más adelante para que nos sigamos estudiando con gusto aquí estaremos antes de concluir amigos que nos sintonizan yo quiero recordarles a ustedes que les tengo esta muy buena noticia ahorre tiempo y dinero comprando sus medicinas en Farmavalue ahí usted puede hacer sus pedidos a través de la verdadera app del ahorro con la opción yo paso tus medicamentos estarán listos en 20 minutos o son gratis así que desde ya les invito a ustedes a que descarguen ya está disponible en los sistemas IOS y también en Android así que los precios bajos los 365 días del año en medicamentos solo en Farmavalue buena noticia y con esta buena noticia cierro el programa gracias por mi parte eso es todo por hoy pasenla bien y como siempre recuerden lo más importante amar a Dios sobre todas las cosas lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país peace